Un presupuesto que destinará ayudas al tejido productivo y a las personas emprendedoras de los pueblos de nuestra región y es que la agricultura, el agua y el desarrollo rural son pilares fundamentales e imprescindibles en la fijación de población y que además debemos aprovechar las nuevas oportunidades que nos está ofreciendo el medio rural tras los efectos de esta crisis sanitaria.